Esta planta te mejora la visión, aunque tengas 70 años. ¿Quieres tener una visión más clara, pero no quieres usar lentes correctivos o hacerte una cirugía? Si bien la ciencia aún está deliberando acerca de si la vista se puede mejorar a través de medios naturales, esta hierba mejora la vista, incluso en personas mayores de 70 años. Resuelve problemas con los ojos, la visión y la presión del ojo. La visión es uno de los sentidos del ser humano. Gracias a ellos podemos establecer un vínculo con el mundo que nos rodea, ya que son uno de los órganos sensoriales con un desarrollo perfecto el cual, junto a los otros órganos de los sentidos, ocupa gran parte del cerebro. Por eso cuando se presentan los problemas con la visión puede afectar considerablemente la calidad de vida de las personas, ya que estos se pueden presentar con una serie de síntomas como visión borrosa, halos, manchas en la visión y las alergias. Por esto cuando aparece algún tipo de patología visual las personas son capaces de realizar cualquier cosa, para recuperar una visión normal. Una de las patologías más frecuentes que se presenta es cuando la exposición a los rayos solares alcanza la retina pudiendo causar trastornos como la miopía, la hipermetropía, la presbicia y el astigmatismo son ejemplos de desórdenes de la refracción. ¿Cómo combatir los problemas visuales? Una de los factores importantes para la prevención de la aparición de enfermedades de la vista es la prevención, por lo que puedes implementar medidas como cambio en tu dieta, ejercicio, evitar malos hábitos como fumar. Pero también existen excelentes remedios caseros que pueden ayudarte a mantener y mejorar tu visión, y evitar la aparición de enfermedades asociadas a esta. Según diversos médicos han establecido gracias a varios estudios médicos arrojan que la aloe vera es una planta con excelentes propiedades por lo que es muy utilizada en diversos remedios caseros, que puede ser administrados por bioral o aplicados en la piel. Ingredientes 3 onzas jugo de aloe 1 libra de nueces picadas 12 onzas de miel 4 limones Preparación Primero prepara el jugo de aloe, para ello corta las hojas en pedacitos pequeños. Frota y exprime el jugo, pasando las hojas a través de una gasa doble o colador fino. Una vez hecho el jugo, mézclalo con los otros ingredientes. Bebe una cucharada 30 minutos antes de cada comida, 3 veces al día. Si bebes este remedio constantemente podrás mejorar la visión. Adicionalmente, este preparado contiene una alta concentración vitamínica y fortalece todo tu organismo. Si te gustó este video, me encantaría que me apoyaras con tu poderoso like. También si puedes comentar y decirme que te pareció este video. Compártelo, suscríbete y activa la campanita para que así de esta manera me apoyes a seguir creando. Somos tus amigos de Antídoto Natural, que Dios te bendiga.